La manera en que miramos y dónde miramos la vida determina cómo la terminamos viviendo. Debemos de decidir cómo mirar, cómo visionar a pesar de las circunstancias. No solamente cómo, sino también es importante dónde mirar. Miramos muchas veces cosas difíciles, situaciones complicadas, miramos pandemia, miramos crisis económica, miramos muchas cosas que no nos aportan nada. Debemos de decidir cómo mirar y a dónde mirar. Un claro ejemplo, por ejemplo, es del apóstol Pedro. Cuando llamado por Jesús empezó a caminar sobre las aguas. ¿Conocen esa historia? Cuando Jesús le dice a Pedro que salga del barco y empiece a caminar sobre las aguas. Esta historia está en Mateo 14, pero yo quiero ir a la parte final, donde Mateo 14, 30 al 31. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuchen bien. Al ver el fuerte viento, dice Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento. ¿Por qué dice así? ¿Uno puede ver el viento? ¿El viento puede verse? No. En todo caso el viento se siente, pero no se puede ver. Pero la Biblia claramente describe aquí que vio el fuerte viento. Queriendo dar énfasis en que estaba viendo Pedro en ese instante. Mientras tenía su vista en Jesús, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando decidió ver otro lado, fijarse en los problemas, empezó a tener miedo y a hundirse. Yo creo que por eso dice en la Biblia, vio el fuerte viento. Para dar ese énfasis de que él desvió su mirada de Jesús para mirar los problemas. Porque el fuerte viento hablaba de un problema y tanto que causó miedo en él. Decía, ¿cómo yo Pedro caminando sobre las aguas, más en una tormenta, empezó a ver lo que no debía de ver? Y dejar de ver lo que sí le estaba haciendo caminar sobre las aguas. ¿Dónde estás mirando hoy en estos momentos de tu vida, en esta tormenta que estamos viviendo? ¿Hacia dónde te fijás? ¿Dónde visionás? ¿Mirás a Cristo o a la tormenta a tu alrededor? Respóndete. ¿A dónde estás mirando? ¿Estás mirando los vientos o estás mirando al Cristo que te está diciendo ven a pesar de la tormenta? ¿Qué estás visionando en tu vida? ¿Un futuro incierto, desesperanzado o un futuro seguro en Cristo con esperanza? Esa es la pregunta que te hago hoy. Hay que decidir dónde vas a ver y qué vas a ver. Dios siempre, y escúcheme bien, Dios siempre nos desafía a mirar más allá de las cosas y de las situaciones. Quiero ir ahora al llamamiento de Jeremías, el famoso llamamiento del profeta Jeremías, el gran profeta Jeremías, que está en Jeremías 1. Pero vamos a leer a partir del versículo 4 al 12, que dice así, leamos. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Y yo dije, ah, ah, señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Las excusas de Jeremías, igual que las tuyas. ¿Yo? ¿A mí me va a usar Dios? Sí, a vos te va a usar Dios. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, escuchen bien, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. El almendro es un árbol que madura en primavera en Israel. Es una nueva estación, anuncia una nueva estación. Dios le llamaba a Jeremías que vea más allá de la hora. Mira una nueva temporada en su vida, en la de su pueblo. Sí, era una temporada de juicio de Dios sobre su pueblo, pero una nueva temporada al fin. No era el momento. Cuando Jeremías vio un almendro, lo que estaba viendo era una nueva temporada del pueblo de Dios. Una primavera. El almendro también era conocido como el despertador. Al almendro se le conoce así, porque despertaba justamente la nueva temporada de primavera. Dios nos llama a que en este tiempo de crisis y desesperanza tengamos visión y veamos una primavera que llega sobre nuestras vidas si depositamos toda nuestra confianza en Él. No estoy hablando de que va a ser fácil. Estoy hablando de que es una nueva temporada. Te guste o no, estamos viviendo. Estás en una nueva temporada. De alguna manera, Dios a través de las situaciones te llevó a vivir una nueva temporada en tu vida. Velo. Porque mientras más te tarden en verlo, mientras más te tarden en visionar, peor. Así que velo hoy. Velo hoy. Dice acá, muchas veces en las situaciones difíciles, esperamos que Dios nos muestre qué hacer, a dónde ir o cuándo hacerlo. Y eso está bien. Pero Dios lo que hace es preguntarnos cosas con respuestas obvias, pero que nos desafían a desarrollar y a tener una visión. Pasó con Moisés. Es, éxodo 4. Hoy vamos a recorrer mucho la Biblia. Así que preparen su material y tomen nota. Éxodo 4, 1 al 3. Dice así. Entonces Moisés respondió, diciendo, He aquí que ellos no me creerán. Escusas. Nuevamente excusas. Pasó con Jeremías. Pasó con Pedro. Está pasando con Moisés. Sí, el llamado es muy grande. Lo que Dios nos quiere dar es gigante. No podemos creer, ni podemos visionar, ni imaginar todo lo que Dios nos quiere dar. Por lo tanto, empezamos a crear excusas en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y le empezamos a decir a Dios, Señor, te equivocaste con esa excusa. A eso le estamos diciendo, Señor, te equivocaste al escogerme, te equivocaste a darme esa visión. Yo no puedo ser el elegido para llevar a cabo esa misión. Y Dios te dice, sí, te escogí. Yo no me equivoco nunca. Sé de todas tus debilidades, pero igual te escogí. Yo sé que puedes llegar. No le mientas, ni le trates de ofender a Dios con tus excusas. Pero si lo hiciste, tampoco te sientas mal, arrepentiste, porque así también lo hicieron grandes hombres, como Jeremías, como Moisés, como todos. Continuamos. Entonces Moisés respondió diciendo, es aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y él respondió a una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una gran culebra, una víbora. Y Moisés huía de ella. Te pregunto hoy a vos la misma pregunta que le hizo Dios a Moisés. ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Dios te pregunta hoy también lo mismo. ¿Qué tenés en tus manos? ¿Sólo puedes ver lo que tenés? ¿O poder ir más allá de eso? Visionar. Con lo que tenés. Hay cosas que vos haces pensar que en tus manos no tienen valor, pero en las manos de Dios pueden cobrar vida y cambiar tu historia. Mira más allá de solamente ver una vara, un pedazo de madera muerta. Mira algo que Dios puede hacer. Esa misma vara Dios usó para que Moisés lleve a su pueblo a la libertad. Con esa vara, al convertirse en culebra, comió también las demás culebras de los sacerdotes falsos. Con esa vara, 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 con esa vara golpeando piedras, quitó agua. Con esa vara, 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 que en las manos de Dios si la deposita en confianza va a cobrar vida y va a hacer que cambie todo a tu alrededor. ¿Puedes ver más allá de lo que tenés a simple vista? ¿Tenés visión de las cosas? ¿Qué decidís ver? Así es Dios. Siempre te pregunta algo que te desafía a creer, a visionar, a ver lo que nadie más ve. ¿Qué Dios te está llamando a que veas que nadie más lo está viendo? Que posiblemente si le contás a otro, te van a decir, este no sabe nada, este miente. ¿Qué Dios le habrá hablado? Así pasó con mi ustedes. Habacuc 2, 2 al 4. Conocida historia. Dice así, Habacuc 2, 2 al 4. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declara las entablas para que corra el que le hiera en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Habacuc venía de un playo. Si ustedes leen Habacuc unos capítulos anteriores, Habacuc venía playándose, enojado, quejándose, sufriendo por una crisis que estaba viviendo él y el pueblo. Así como nosotros también. Y mira esta situación económica, mira mi salud, mira mi matrimonio, mira mi familia y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Y lo primero que Dios le dice, mira Habacuc, te voy a responder, escribí la visión que te voy a dar. Aún así Dios le llamó a que visiones. Escriba esa visión y la crea, porque llegará. A pesar de las circunstancias, a pesar de tus quejas, a pesar de que te plagueas por todo. Dios te dice, escribí la visión, porque no es tu obra, es mi obra en tu vida. Yo la voy a cumplir. Este es el día que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, la queja, la incertidumbre, Dios nos llama a creer, a visionar en grande, a visionar en serio. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás creyendo más en tus circunstancias? ¿O estás creyendo en Dios y en lo que Él te puede dar y en lo que Él te mostró alguna vez en fe que te daría? Vamos al más grande de todos. ¿Qué vio y qué encontró Jesús en el sufrimiento que muchos están viviendo? Él encontró propósito en el dolor. Él vio más allá de su dolor y sufrimiento, esa noche tan trágica. Mateo 26, 56. En el momento más doloroso de su vida, cuando estaba sufriendo las traiciones, cuando se venía a venir todo ese sufrimiento hasta la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras. Mas todo esto sucede para que se cumpla la Escritura de los profetas. Jesús decidió ver su lucha inmediata como un plan mayor que Él. Y Él era el plan. Tu dolor actual tiene un propósito. Esta tormenta tiene un propósito. Hay un plan mayor que tu situación. ¿Podés verlo? ¿Podés verlo? Y te puedo contar historias en la Biblia donde hablas sobre un plan mayor que a pesar del dolor no fueron truncados. Podemos hablar de José de Egipto. Que Dios le mostró en sueños que iba a ser líder de su familia, el proveedor de todo ello. Inmediatamente después de esos sueños empezaron a venir los problemas. Sus hermanos le trataron de matar. Después le metieron en una cisterna. Al día siguiente le vendieron como esclavo. Los esclavos le quitaron de su territorio. Le llevaron a un país lejano, a Egipto. Ahí fue vendido como esclavo, como un animal más desnudo en una plaza. Le compra un general. El general le tiene de esclavo. Era un buen siervo, un excelente siervo. Pero ¿qué pasó? La esposa general se enamora de él. Y como él no quería fallarla a Dios, entonces rechaza a esa mujer que era la esposa de su general. Y él no le iba a ser infiel ni a Dios ni a su general. ¿Y qué hace esta esposa? En vez de agarrar y darle premios, le miente a su marido. Y le dice, él me trató de violar. ¿Y qué hace su marido? No le cree a su esclavo que era José. Le mete en la cárcel. Aún en la cárcel, él hace bien las cosas porque él sabía que lo que Dios prometió iba a cumplir. Y ahí en la cárcel hace bien. Dice que todo prosperaba en la cárcel. ¿Qué puede prosperar en una cárcel? Sin embargo, Jehová estaba con José. Y José estaba viviendo su propósito aunque no le veía. ¿Quién sabe cuántos años habrá pasado entre el primer sueño y que la promesa de Dios se cumpla? Pero José se mantuvo firme, visionando aquello que Dios le mostró en sueño. Y llegó el momento donde agarró y estuvo al lado del faraón. Y Dios estaba cumpliendo cada uno de sus promesas. Y vinieron sus hermanos, esos mismos que trataron de matarlo, esos mismos que le vendieron, a postrarse frente a él. Y ahí estaba viendo las promesas de Dios cumpliéndose en su vida. Él miró más allá de su situación. Él miró lo que Dios le prometió. Y él no es hombre para mentir. Dios no es hombre para mentir. Si Dios te prometió, lo va a cumplir a pesar de las circunstancias que estás viviendo hoy. ¡Paz! ¿Qué te prometió Dios que todavía no viste? Que eso te sostenga durante esta tormenta. No pierdas el enfoque, no pierdas la visión, no mire los vientos. ¡Mírala a Cristo! ¡Mírala a Cristo! ¿No le gustaría tener un corazón con esperanza? ¿Un corazón con visión? Romanos 5, 2 al 5. ¿Qué dice? Romanos 5, 2 al 5. Dice así. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. hermanos, hermanas, la esperanza no avergüenza. Predicar de esperanza, vivir con esperanza no avergüenza, no puede avergonzarte. La Biblia lo dice, yo lo creo. Créelo. Aunque la gente te ridiculice por tener y dar esperanza, por seguir visionando a pesar de la situación, de luchar, y de seguir esperando en Dios, esperando por tu matrimonio, esperando por tu trabajo, esperando por tu hijo que se alejó, lucha siempre con esperanza, que cuando eso se convierta en fe, tendrás la certeza de que eso ocurrirá, como dice Hebreos 11.1. Ver como Cristo vio todo es fundamental. Él lo puede hacer contigo, Él lo hizo con Eliseo inclusive. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Vamos a leer Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Les dije, vamos a recorrer mucho la Biblia, mucho la Biblia. Esta Biblia vamos a escudriñar. Dice así Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana. Escuchen bien, esta es una de las historias que más me gusta de la Biblia. Habla de visión, habla de ver más allá de los problemas. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo del profeta Eliseo. Y era aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Les ubico en el contexto. Eliseo está en una ciudad y Eliseo era una persona, lógicamente, profeta de Dios, que Dios le hablaba y le contaba a su rey qué tendrían, qué iban a hacer los filisteos antes de que ellos lo hagan. Entonces siempre el ejército de Dios se adelantaba a lo que hacía el ejército filisteo. Entonces el rey mandó preguntar quién es el espía. Le dice, no tenemos ni un espía. Lo que pasa es que ellos tienen un profeta que se llama Eliseo. Dios le habla y Dios le muestra todo lo que nosotros vamos a hacer antes de que hagamos. Entonces el rey le dice, encuéntreme dónde está Eliseo y tráiganmelo. Yo no le quiero vivo, porque por culpa de él no podemos ganar ni una batalla. Entonces en una noche se fueron y descubrieron dónde estaba Eliseo en un pueblo, en una ciudad. Entonces todo el ejército, todo el ejército sitió la ciudad para que a la mañana puedan agarrar y atacar y vencer a Eliseo. Entonces a la mañana temprano se levanta su criado y ve que la ciudad estaba sitiada, rodeada por el ejército enemigo y lógicamente él ve lo que sus ojos mortales, naturales ve y se va desesperado a decirle a Eliseo, ay Dios, dice, Señor mío, ¿qué haremos? Nos rodearon, estamos perdidos, son miles. Y Eliseo le dijo, dice, no tengas miedo, el miedo te nubla la mente, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que en el 17 lloró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, pero ya con los ojos de Dios, miró. Y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Con qué ojos estás mirando tu vida ahora? ¿Con los ojos humanos, ojos normales o con los ojos de la fe? ¿No podés ver que Dios te está guardando? ¿Que a pesar de las luchas que estás teniendo y muchas veces estas necesidades, Él te está sosteniendo todos los días, voy a los tuyos? Los problemas no te dejan ver todo lo que Dios está haciendo y va a hacer por vos. Está el momento de que le ores a Dios y le digas, Señor, ábreme los ojos y mires de nuevo y mires con fe. Hoy es el día. Dios no promete, no promete una vida sin luchas, pero sí promete cambiar la manera en que la veamos y que nunca nos abandonaría. Eso sí promete Dios. Pablo describe mejor esto en Romanos 8.35 y 8.36 y dice así, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La solución no es evadir el problema, sino cambiar nuestra manera de verlos y tener esperanza mientras dure la tormenta. Esa es la solución. Dios puede corregir tu visión, pedile. Dios te puede dar visiones nuevas, pedile. Para terminar con esta parte, quiero decirte Marcos 10.51 respondiendo, Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Pídele a Dios para que recobre tu vista, pero tu vista espiritual y puedas ver todo como Jesús lo ve. Ver más la esperanza en los problemas que a los problemas mismos sin esperanza. Dios te llama a eso. Nuevamente, volvemos al comienzo y te desafío hoy a que decidas qué mirar y cómo visionar. Cuando Moisés envió a los espías, escuchen esta historia, voy a contextualizarle. Cuando Moisés envió a los espías a que vean la tierra prometida de Dios, ellos vinieron con un reporte. ¿Se acuerdan de la historia? Los dos espías vieron la tierra prometida, Moisés les coge a uno de cada uno de las tribus y les manda a que vayan a ver la tierra de Dios, qué implicaba conquistarla o tenerla y que vengan con un reporte. De los dos espías, diez vinieron con un reporte negativo. Dijeron que lo que vieron, que lo que vieron era inconquistable por los problemas que implicaban los habitantes que vivían ahí. Eran gigantes según el reporte. Eran gigantes, nosotros somos nada. Diez dijeron nos vamos a conquistar. Vimos gigantes. Son enormes, son fuertes, son guerreros. Pero, siempre hay un pero, si te animás a dejar que Dios escriba eso en tu vida, un pero. Pero, dos de ellos dijeron esto, miraron lo mismo, pero decidieron ver diferente, visionar lo que Dios quería, que visionen. Números 13, 33 está esa parte. Números 13, 33. Dice así, estos dos guerreros de Dios. También vimos allí gigantes, dice. O sea, no negaron la realidad. Hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, ser como langostas, y así le parecíamos a ellos también. En vez de que tu problema te bajoneen, te desilusionen, te hagan sentir mal, que te desafíen, que te inspiren a visionar más allá. No es negar tu situación, sino que a pesar de ellas, ven más allá. pasó con Goliath. El ejército israelí le veía a Goliath tan grande que no podían derrotarlo. Pero David, con los ojos de Dios, le dio a Goliath tan grande que no podía errar el golpe. ¿Con qué ojos miras la vida? ¿Cómo visionas tu futuro? De eso depende todo. Te desafío, y con esto voy a terminar, te desafío que visiones en grande. Tengas un espíritu de visión, un espíritu de fe, un espíritu de esperanza, y digas conmigo, y muchos otros, lo que dice el Salmo 118, 17. ¿Qué dice el Salmo 118, 17? Con esto voy a terminar y voy a orar. Dice así, yo voy a leer la nueva traducción viviente, NTV, Salmo 118, 17. Este es mi lema. Y no hablo solamente de lo físico, hablo de lo espiritual. Y dice así, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor conmigo. Que ese sea tu lema, hermano. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor conmigo y dar testimonio, gloria y honra a aquel que te dio una visión diferente, no gracias a las circunstancias, sino a pesar de ellas. Voy a orar para que Dios te dé vista más allá de tus problemas ahora y con eso voy a determinar paz, visionar, tener un espíritu de visión, un espíritu de fe, un espíritu de esperanza que es el espíritu que Dios te dio. Segunda Timoteo 1, 7 dice, porque Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así que hoy es el día que puedas decir vos, y escribí este lema en tu corazón y en tu mente, no moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Mi familia no va a morir, va a vivir para contar lo que hizo el Señor. Mi trabajo no va a morir, va a vivir para contar lo que hizo el Señor. Voy a salir de esta para contar lo que hizo el Señor y darle la gloria y la honra a Él por lo que hizo. Visiona en grande, visiona más allá de tus circunstancias. Yo estoy convencido de que este no es el final de tu historia si te agarras fuerte de las manos de Dios. Hoy es el día que podés visionar de una manera diferente y encarar la vida de una manera diferente. No agarrando y negando el problema. El problema está ahí, pero decide tú cómo mirar los problemas, como langosta o como gigantes. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que en este día nos des visión. Así como el ciego te pidió ver, nosotros también te pedimos ver más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras situaciones, más allá, Señor, de este momento tan difícil que viven, Señor. Millones de personas, Señor. Y que el que escuche este mensaje, Señor, tú le inyectes esa fe que a ti te agrada, Señor. Porque como dice tu palabra que es sin fe, es imposible agradarte, queremos agradarte, Señor. Padre, devuélve, no, Señor, nuestra visión. Esa visión que va más allá del aquí y del ahora, sino que nos lleva a tu propósito, a tu plan. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video.